Y las autoridades capturaron en el norte del Cauca a un gobernador indígena de la comunidad Paez, señalado del desplazamiento forzado en hechos que se registraron en el año 2018, cuando indígenas Misak fueron sacados a la fuerza de varias fincas ubicadas en zona rural del municipio de Caldono. Esta indígena Misak, que pidió reservar su identidad por seguridad, señaló que el actual gobernador indígena de la Laguna Siberia fue quien en el 2018 lideró los ataques contra su comunidad en Caldono, Cauca. Creo que es momento de que la justicia también aclare y sobre todo haya justicia para todas las personas que fueron desplazadas, amenazadas, atacadas. Recordemos que también atacaron una escuela, atacaron a unos niños. Líderes indígenas piden respetar el debido proceso, puesto que se trató de un problema interno entre Nasas y Misak. Uno es que se investigue, porque también estamos hablando de que hay que agotar un proceso, del debido proceso, y que ojalá sea la jurisdicción especial indígena, porque primero que es autoridad y segundo que es NASA, y es importante que en Colombia se fortalezca el ejercicio de la jurisdicción especial indígena. El gobernador indígena permanece en calidad de detenido en la estación de policía de Santander de Quilichao. Y los cargos que contra él pesan son desplazamiento forzado. Él será quien tiene que explicar al juzgado su grado de responsabilidad en esos hechos que enfrentamos nosotros como una crisis preocupante. El capturado será puesto a disposición del juzgado penal municipal número 8 con función de control de garantías, que lo solicitó mediante orden de captura.